Nuestro rifado del día es piloto de carreras, él es mexicano, el mexicano con más triunfos internacionales ha ganado cinco campeonatos de autos prototipo en cuatro estados, en los Estados Unidos y en uno en Europa también en donde corre actualmente. Memo Rojas es nuestro rifado del día y aquí por supuesto por representar a México y ponerlo en lo más alto le rendimos un homenaje, nuestro rifado del día. ¿Qué tal? Mi nombre es Memo Rojas, soy piloto profesional de autos, soy el mexicano con mayor número de triunfos y campeonatos a nivel internacional y es algo que me enorgullece mucho, levantar la bandera de México en el podio a nivel internacional es uno de los sentimientos más bonitos. Un coche de carreras es literalmente una extensión de tu cuerpo, nos penetramos a tal grado con el auto que podemos sentir cada curva, cada una de las cuatro llantas para encontrar el límite máximo, poder hacer rebases a milímetros de distancia del auto de enfrente a 300 kilómetros por hora. Llegamos a estar a 40 grados adentro del auto, yo bajo por carrera 3 a 4 kilos, alcanzamos en las curvas hasta cuatro veces la fuerza de gravedad, tienes que estar muy fuerte del torso, de los brazos, del cuello para soportar esas fuerzas gravitacionales. La gente pensaría que te acostumbras a la adrenalina, a la emoción, al nerviosismo, pero la verdad eso nunca cambia, yo siento el mismo nervio antes de una carrera que cuando corría go-karts, cuando era niño, actualmente copito en Europa. Estoy muy agradecido porque yo soñaba con ser piloto desde muy pequeño, pues no toda la gente tiene la suerte o la oportunidad de dedicarse a su sueño. Y bueno, pues 20 y tantos años después tenemos ya bastantes campeonatos, bastantes triunfos y nos faltan todavía más.